España como te quiero, te quiero por tu dinero, los fachas, menuda guasa, me quieren romper los huevos, volvemos con dos cojones a convocar elecciones, esperemos que la peña no aumente las abstenciones, la careta cayó. El pescado está vendido, la careta cayó, tu voto siempre es perdido, la careta cayó, el bienestar es ficticio, la careta cayó, o democracia o suicidio. Una cosa así está clara, tendrás que elegir guadaña, una te asfixia despacio, la otra de una tajada, nos limpiamos el bullate, promesas electorales. A estas alturas del juego, parece que eres retarder, la careta cayó, el pescado está vendido, la careta cayó, Tu voto siempre es perdido, la careta cayó, el bienestar es ficticio, la careta cayó, o democracia o suicidio.